No pienses en dudar de mi amor Solo hay problemas pocos entre los dos Detalles algo, faltos de precisión Y si te canto lo hago por amor Y es que yo te quiero de verdad No dudes por favor Si quiera mírame con decisión Cuando hables hazlo con el corazón Pues mal jugamos a amar con la razón Y si esas dudas siguen Oye esta canción Y es que yo te quiero de verdad No dudes por favor El reloj no se detiene para los dos El reloj no se detiene Esta canción se llama Te quiero de verdad No pienses en dudar de mi amor Solo hay problemas pocos entre los dos Detalles algo, faltos de precisión Y si te canto lo hago por amor Y es que yo te quiero de verdad No dudes por favor No dudes por favor Yo te quiero de verdad No dudes por favor